Hola que tal, como estan todos, gracias por vernos este lunes, domingo en la tarde, ahora estamos directamente en las oficinas de IESO, industrias especializadas oliva y actitud del ingeniero Francisco Oliva, mi amigo, les va a explicar, que tenemos aquí enfrente Paco. Bueno, tenemos un equipo de bombeo para sistemas continentes, los sistemas continentes en México tienen algunas referencias, la referencia para todo el país se llama Norma Oficial Mexicana 002, que invita a la Secretaría de Trabajo. El equipo de bombeo más pequeño que esa norma permite para ordenar sistemas continentes es precisamente este. Este equipo nos da un desempeño de 250 galones por minuto, está contada la bomba a un motor a diésel, tiene un equipo de bombeo para presurizar y tiene sus respectivos tableros de controles. Es digamos lo menos que podemos utilizar para sistemas continentes y típicamente este equipo sirve para operar solamente mangueras de bicicletas, vamos a ver aquí a la cuenta. Y algunos otros materiales que posteriormente van a empezar a ver en fotografía, hay equipos que ellos venden a proveedores y terceros. Este, ¿no? Y esto Paco que veo aquí es una bomba, ¿no? Sí, es una bomba, prácticamente esta, la bomba es esta parte. Esto es solamente el motor que mueve a la bomba. Esta bomba, este tipo de bomba debe estar acoplado a un tanque de agua, ¿sí? Y cuando no tenemos tanques de agua, cuando tenemos una cisterna que está bajo el nivel de piso, la bomba entera, la sumergimos en el agua. Entonces es una bomba especial para que se sumergí en agua y el motor estaría acoplándose a la bomba. Igual este motor a diésel, se apunta la bomba, mueve la bomba y el agua sabría por aquí, como en este caso sabría por acá. Son, digamos, equipos equivalentes. Y este es un equipo móvil, extinguidor, extinguidor móvil, que es parte de la ilusión, ¿no? Así es, este es. Digamos, todos son equipos para señalar, ¿verdad? Es una exhibición, digamos, de los equipos que podemos ver instalados en el ilusión. Entonces tenemos, decía, el motor a diésel, podría este motor a diésel estar acoplado a esta bomba para tomar agua de una cisterna. O también, si vemos aquí atrás de nosotros, podría estar acoplado un motor eléctrico. Ok. En este momento vamos a ver. Dale, señores. Pues, sigan con nosotros. Está muy interesante la platición. Seguimos aquí en la tienda. Nos vemos todo más. Aquí vemos un motor. Sí, efectivamente. Este es el motor eléctrico que movería a la bomba que veíamos hace un instante. Tiene la misma capacidad. Son los mismos HPs de este motor eléctrico a ese motor a diésel. En muchos lugares se instalan bombas, unas con motor eléctrico, otras con motor a diésel, para garantizar que tengamos operación oportuna. Ese tipo de bomba, de bomba horizontal, típicas se conectan a un tanque de agua. Aquí tenemos, meramente, una simulación de un tanque de agua. De la cisterna. De un tanque de agua. Un tanque de agua. Un tanque de agua. Es, meramente, este es solamente un ejemplo de cómo se vería un tanque, este, si lo pusiéramos en su tamaño natural, ¿verdad? Y aquí puede venir la gente a buscar equipo? Claro que sí. Esta es una tienda, es una tienda que sale hasta el público. Aquí le vendemos equipo a muchos contrapistas, gerentes de mantenimiento de la industria maquiladora, ingenieros de arquitectos que trajan por su cuenta. Mucha gente viene. Hay una ventaja grande. El hecho de que vengan a esta tienda, les da como diferencia que tenemos aquí a un grupo de ingenieros que les da asistencia sin ningún costo a los clientes que vienen a adquirir al disco. Entonces, si viene alguien... ¿Qué domicilio tiene asistencia? Tenemos el domicilio de Emanuel Númer Morín, 488. Estamos exactamente en medio de la carretera San Felipe y la carretera San Luis. Justo en medio. Muy bien ubicado. Muy bien ubicado. En la cuadra es muy pequeña. A un costado tenemos a la distribuidora de Cameles Nego, que no es la pago, es la distribuidora solamente. Y al otro lado está la TK. Todo el mundo conoce la TK. Sí, sí. Todo. ¿Quién no conoce la TK? Oye, ¿y el equipo que piensa en qué es Paco? ¿Qué 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 es Paco? Pues continuamos aquí Paco. ¿Qué es Paco? Bueno, miren. En sistemas contra incendios, tal vez la pieza más popular, que todo el mundo lo conoce, es el distribuidor. Aquí están los distribuidores. Fuera de esta pieza, fuera del distribuidor, digamos la siguiente pieza más común que encontramos es la manguera de incendio. Esta manguera de incendio es lo que estaría conectada al final de la tubería. Y sería abastecida por las bombas que veíamos hace un momento. Nomás calas y empiezas. Solo sacas, abres la válvula y empezar. Hay que tener un entrenamiento. Típicamente, la habilidad de seguridad se entrega para operar adecuadamente. Tengan en cuenta que si hay una buena cantidad de agua y presión, y las mangueras y las vueltas saldrían volando. Y no haya que estar pesada. Sí, entonces hay que entrenarse, pero al final de cuentas, tenemos un volumen de agua que sería posiblemente rentable. Tenemos un equipo de rodeo, que decíamos hace un momento, lo regula nuestra norma 02 de la Secretaría de Trabajo. Y al final de la vez tenemos las mangueras, que son las que apadren el incendio. Digamos, es lo mínimo, lo básico de un sistema con su incendio. Cuando crecemos un poco más... Pensa falta, vamos a parar. Y hablando de mangueras, respecto a esta manguera, la manguera tiene una certificación, una capacidad... Sí, efectivamente, las mangueras están reguladas. Típicamente tenemos dos tamaños de manguera. Pensando en que estamos trabajando en una zona industrial, que está como en el Cali, dependemos en gran parte de la industria maquinadora. Entonces, la manguera que se llama Clase 2, tiene una pulgada y media de diámetro, por 100 pies, o, su equivalente, 30 metros de largo. Esta manguera es usada por el personal de seguridad de la industria. Con dos personas es suficiente para operar la manguera. Y después de esta, hay otra manguera, la manguera Clase 1, que se llama, que es una manguera de dos pulgadas y media de diámetro. Es más grande que esta, y típicamente es usada solo por personal de bomberos que se incapacita para operar la manguera. Hola, imagínense, estamos en la industria, como pueden ver ustedes, resulte a gran parte de la Unión Americana. Entonces, pues estamos, como mejores somos de aquí, son cachanillas. Así es que, Papo, háblanos un poquito de las piezas que tienes en frente. Claro que sí. Hace un momento hablabas de las bombas de agua. Las bombas de agua deben tener, por lo menos, una característica que es básica. El tamaño correcto y que opere de forma automática. No tenemos que ir a mover nada. Cuando alguien, cuando tiene alguien una emergencia, lo bueno que piensa es en correr, en sembrar la bomba. Entonces, la bomba debe operar automática correcta. Y las mangueras tienen una desventaja. Las mangueras son de operación manual. Si no abrimos la válvula de la manguera, el agua no sale. Para esos casos, tenemos rociadores, que ya se ven cada vez más y más fuertes en centros comerciales, hoteles, incluso ya en demás comercios. El motor de los rociadores, cada uno tiene un fusible que opera automáticamente. Pero cada rociador es independiente. Y lo que ustedes han visto en las películas, donde todos los rociadores se abren simultáneamente, eso es óleo. Eso no existe en la vida real. Entonces, cuando hay fuego, el calor activa un rociador. Si el fuego sigue, activa un segundo rociador, un tercero, un cuarto. Lo que dicen las estadísticas es que, típicamente, un sistema bien diseñado, bien instalado, bien mantenido, puede controlar un incendio con entre cuatro y seis rociadores como este. Típicamente, lo que nos marcan los estándares internacionales es que diseñemos con un factor de seguridad, que es muy común, que capturemos que dos rociadores están operando simultáneamente, aunque no se ocupen, aunque la estadística te diga que solamente operan típicamente en la mitad. Tenemos un buen marco de seguridad, y eso es lo que realmente ocurre en la vida de alguien. Entonces, tenemos un sistema que es automático, digamos, es lo más confiable, para que casi no ponemos el incendio, simplemente evacuemos, ¿verdad? Necesitemos a la gente, envidiemos riesgos a nuestro personal, porque sabemos que a casi todos los varios rociadores de forma automática. Si no tenemos rociadores, bueno, la habilidad tendrá que entrar, tomar la manguera, extraerla, abrir la banda, y manualmente apagar el incendio, o intentar apagarlo, ¿verdad? Oye, ¿y esta manguera son todas prácticas? Si, esta es una manguera, específicamente se usa para edificios que se llaman de bajo riesgo. Comúnmente lo usan en edificios de departamentos habitacionales. Son mangueras de una pulgada de diámetro. Entonces, la manguera, tenemos la de una pulgada y media, y la de una pulgada de diámetro. Son para aplicaciones distintas, pero si estamos hablando de la industria, en general, para cualquier escenario, esta es la manguera que comúnmente vamos a ver. La industria o el comercio, esa es la manguera. ¿Y la pieza que está al fondo? Bueno, esto es precisamente lo que hace que el tipo de bomberos operen automáticamente. Es un tablero de control. Está vigilando que la presión del agua del sistema conducentes esté dentro de un margen. Si la presión baja porque alguien abre una válvula de una manguera, o alguno sea o sea, automáticamente, esa baja de presión es registrada en el tablero y le manda al motor, ya sea al motor a diésel, o al motor eléctrico, la señal para que encienda el motor. Y empieza a voltear. Sale Paco, pues para nosotros fue todo un gusto estar aquí en las instalaciones, señores. Ya saben, aquí estamos en la avenida... Maestros Federales. Maestros Federales. Este es río... ¡Corte, corte! No, no, no. A ver. Calzada Gómez Moín. Calzada Gómez Moín. Ahí va. Frente a la autosona. Ok, prende. ¿Ves? Pero ya limpiaron allá afuera. ¿Ves? 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 Una. Dos. Tres. Ese pedacito cortamos. Corte, corte y pega. A ver, el traje de bomberos para Inora, pues. Ah, sí. Ah, sí, sí. Va a salir disfrazada de bomberos. Inora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. A ver, Dinora. Listo.